Puedes irte de mi casa, tener las puertas abiertas ¡Ay la puta madre! Nuestro seguidor Javo Castro nos envía el video de uno de sus amigos Donde graba lo que ocurre en su casa Bastante asustado logra captar actividades sobrenaturales impresionantes en ese lugar Esto es lo que registro Bueno, están pasando cosas ya raras en mi casa Escucho cosas en la cocina como si estuviera alguien O algo se mueve la puerta Se escuchan cosas raras La puerta ahorita Te están golpeando Yo estoy solo aquí En la casa estoy Solo Y no, la neta no No está chido Ya no Ya no quiero Ya me quiero ir Neta porque Por esas cosas En serio yo ya no No puedo Las cosas en la cocina están muy Muy gachas Ya no quiero estar en mi cocina Yo creo que tampoco quiero estar en la sala Ya tengo miedo De la casa No No, ya Al diablo Adiós Nuestro querido seguidor Salvador Aguirre nos envía las siguientes imágenes En una catedral de Durango, México Una turista al sacar una foto captura algo bastante escalofriante Vamos a verlo ¡Gracias! 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 Una madre mientras su hija lloraba decidió sacarle una foto La pequeña le decía que tenía miedo del señor de los sueños que la asustaba constantemente Cuando vio la imagen se quedó aterrada de lo que apareció detrás de su hija Este es el documento ¡Gracias! Durante las posadas decembrinas esta familia se tomó varias fotografías Esta fiesta era exclusivamente de adultos Pero en el fondo de una de ellas aparece una siniestra niña que nunca nadie vio Esto fue lo que registraron ¡Gracias! 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 En esta escuela se comentaba que se aparecía el fantasma de una niña que había muerto años antes en ese sitio En las ofrendas del día de muertos unas estudiantes decidieron sacarse una foto ¿Cuál fue su asombro que frente a ellas apareció el aterrador fantasma de la niña muerta? Vamos a verlo Gracias! 10 días 3 2 L 4 3 2 2 3 Nuestro seguidor Javier graba en la madrugada los extraños eventos que sucedían en la casa de su vecino, cuando de pronto registra algo bastante impresionante, este es el documento. Ahí con Antonia está solo, está solo arriba, el departamento está solo y mira como propagan las luces. ¿Ahí? Ajá. ¿Seguro que está solo ahí? Sí. ¿Tienen una tele no? No, está solo el departamento Dani, una tele no hace esas luces. Está siendo corto. No, 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 no. ¡Gracias! Que lo anterior radica en un plano meramente de leyenda donde incluso psicólogos y sociólogos afirman que estos ritos solo sirven para generar satisfacción en las personas que lo realizan independientemente de su efectividad Pero existen algunos casos muy impresionantes donde todo esto se relaciona con prácticas que llegan incluso a rozar lo sobrenatural El siguiente caso nos lo envió nuestro seguidor Esteban Alvarado Él nos comentó que le prendió una veladora a un familiar fallecido al cual se dice murió a causa de algún trabajo de magia negra Extrañaba decidir grabar el evento, cual fue su asombro que cuando revisó el video pudo escuchar unos aterradores lamentos emitidos al parecer por su familiar fallecido Esto fue lo que registró Sí, pues tiene el reloj, ¿no? Sí, pues tiene el reloj, ¿no? Nuestro seguidor Kevin Arias nos envía el siguiente video En Argentina un joven graba los acontecimientos extraños que suceden en su casa cuando de pronto todo se sale de control Vamos a ver lo que registró En la cocina me dijeron que cuando vuelva a sentir otra vez ruidos diga unas palabras para que este se vuelva Y bueno, voy a decirlas ahora ¿Puedes irte de mi casa? Tienes las puertas abiertas ¿Puedes irte de mi casa? Tienes las puertas abiertas ¿Puedes irte de mi casa? Tienes las puertas abiertas ¿Puedes irte de mi casa? Tienes las puertas abiertas Puedes irte de mi casa, tenés las puertas abiertas Andate de mi casa Puedes irte de mi casa, tenés las puertas abiertas Puedes irte de mi casa, tenés las puertas abiertas Puedes irte de mi casa, tenés las puertas abiertas Andate a mi casa Nuestro querido seguidor de Colombia Brian Morales nos envió el siguiente caso Él nos comenta que unos familiares Llegaron a una casa donde la anterior Dueña Cerecía practicaba magia negra Poco a poco comenzaron a notar Sucesos sobrenaturales en el lugar Que llegaron a un grado incontrolable Incluso atacando de manera Física y bastante violenta A uno de los miembros de la familia Comentaban que una siniestra presencia Lo golpeaba y lo lastimaba todas las noches Aquí nos muestra un video de sus heridas Debido a esta situación Decidieron hacer una limpia en esa casa Lo que registran es impresionante Ya que al hacer un ritual de fuego Este se torna imposible Emitiendo movimientos violentos Y sonidos aterradores Semejantes a los gruñidos de una bestia Este es el documento Gracias por ver el video mira dónde está porque no lo graban lo puedo grabar uy, miran, miran mira dónde está mira, mira venga porque no lo graban lo puedo grabar claro uy, miran, miran Roberto Reyes nos comenta que después de esta fotografía su familia tuvo un tremendo accidente en ella vemos algo bastante siniestro esto fue lo que registró y 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 muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural si tienes algún vídeo fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet enviando a nuestro correo aportes pasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto se despide de ustedes su servidor y amigo hernán almaguer hasta la próxima